Chantita de mi alma Cuanto yo te extraño No dejo en ti de pensar Te llevo en mis penas Y en mis pensamientos Y no te puedo olvidar Hoy que la distancia triste nos separa Me dan ganas de llorar Porque me muero por verte Recorrer tu cuerpo y de acariciar Porque quisiera tenerte Morderte los labios Poderlos besar Chantita de mi alma Sabes que te quiero Que más ya no puedo Si no estás conmigo En mi soledad Chantita no llores Que me partes el alma Verás que muy pronto estaré yo contigo No voy a dejarse jamás Y échale nobleza Es esa nostalgia La que a mí me mata Porque tú aquí ya no estás Extraño el calor De tu amor Y tus besos Que quisiera irte a buscar O que la distancia triste Que no se separan Me dan ganas de llorar Porque me muero por verte Recorrer tu cuerpo y de acariciar Porque quisiera tenerte Morderte los labios Morderte los labios Poderlos besar Chantita de mi alma Sabes que te quiero Que más ya no puedo Si no estás conmigo En mi soledad Chantita no llores Que me partes el alma Verás que muy pronto estaré yo contigo No voy a dejarte jamás No voy a dejarte jamás